Yo no voy con incentería, me cago en la madre de todo el que se vira Hablan de lealtad y ni siquiera saben lo que significa darle espalda Y ya te quieren friscar la cuica, por eso yo nunca cambio el sistema Yo nací en la calle y en la calle me quedo hasta que me muera Nada más me llamo si quieres problema O bajen pa' la monja, pa' la gole, montadillo pa' cartera Dos okumaki, chiles con tu R Después de nosotros dicen quién puñeta, manda quién fue R Nos paramos de frente y quedan trinco Ten cuidado que matas, no te pilles, handeando por la 6-5 Yo estoy claro como papo Esta gente roca de real, pero sabemos que son sapos Viven debajo el túnel como el rapper Si saben que en la calle y la música nosotros somos los capos Bajen pa' acá, si ustedes quieren ver mi funeral, bajen pa' acá Yo tengo chavos y soldados que están puestos pa' guerrear Ustedes saben dónde yo me paso, cabrón Yo tengo chavos y soldados que están puestos a el de acá Cabrón, si yo llamo a Finito, te van a encontrar tirado por Vega Baja Guay bonito, tú no eres Pablo Emilio, no te va a dar tiempo Pa' pedir auxilio si te pillé el baby con los de Vigilio Si no quieres problemas, cabrón, pa' que te lo buscas A mí yo no te voy a bajar nunca Te voy a poner el traco en la nuca Y si me cuca, un cote va a dar 100 en la peluca Hipócrita, tú tienes dos caras Tú hablas como si tú jalaras Los tuyos nunca sacan cara Papi, yo no ando con gente rara Cabrón, con mi codillo, dispara Mi monstruo, si tú me tocas, te va a salir caro Aquí estás oscuro, estás claro Yo no veo más caro El que trepan en carros raros Estás convertido de lo que está lanzando Vámonos acá Si ustedes quieren que mi mineral va a empacar Yo tengo chau y soldado que tampoco pa' llegar Ustedes saben dónde yo me paso Cabrón, te estás buscando fulesazo Vámonos acá Aquí, allá, con aquel, el otro A un montón de revolución Venga una enfrente y no hacen un carajo No saben qué carajo hacer Vienen a saludar a uno Mira, dímelo, Brian, ¿qué hay? ¿Todo bien? ¿Todo bien, mamabicho? Estoy loco, me la traigo